El día de Jehová llegó Este es el día de Jehová El día de Jehová llegó La fe y de mi fe Este es el día de Jehová El día de Jehová llegó La fe y de mi fe Señales de los cielos Apagó todo aquel que esperaba El día de Jehová llegó 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 El día de Jehová llegó